Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo mis experiencias vividas Hay lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor, a curar las heridas Y apartar el rencor, a curar las heridas De cinco años empecé a comprender la vida Al lado de mi familia crecí junto con la fama He sufrido en la subida y he llorado en la bajada Y he evitado caída en maría rebalada Y he evitado caída en maría rebalada Y cuando estaba allá arriba me mandaron de picada Ay, de suerte caí en la mano de mi gran fanaticada De esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Ay, de esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Ay, de esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Ay, de esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Oye, que viven los diomedistas, los diomedistas En una cárcel lejana, donde quedé reseñado En una cárcel lejana, donde quedé reseñado Ayer estuve sindicado por una mala jugada Ay, de suerte caída en una cama por más de un año acostado Pero aquí estoy parado con mi fanaticada Pero aquí estoy parado con mi fanaticada Me fue posible cantar después de tanto dolor Con un poco de emoción que hace tiempo no sentía Te doy las gracias, señor, por darme sabiduría Quedé solo de un día y eso fue lo mejor También te pido perdón y la bendición sagrada Y para esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Y para esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Y para esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Y para esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Hablando la gente quiere, en el verso y con respeto Yo quiero que Franco Arguelle me complaca con un verso Hay que vivir los placeres, hay que vivir mi acordeón Y en estas manos, el de este escrito, este folclor Este verso es el mejor, algo quiero hacer saber Por eso es que mi folclor lo nombró de coro de él Mi mente no se visita, se lo dice Franco Arguelle Yo veo al Tercer Quinta y siento igual a Dios Yo veo al Tercer Quinta y siento igual a Dios Con gusto le estoy cantando en una expresión muy bella Con gusto le estoy cantando en una expresión muy bella Ahora que se baje Juancho Ahora que se baje Franco Sigue Juancho de la estrella Escucha usted mi talento, lo que quiero componer Y este es el mejor concierto que ha tocado el coronel En el verso te lo digo, lo repite el Verdayán Y aunque al lado de su hijo, hoy le canto a mi papá Quarto y yo también sé ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! Muchísimas gracias, mi gente Gracias, 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 gracias